En Sojasun somos muy fans de la naturaleza. Y eso se nota, porque llevamos más de 30 años aprendiendo de ella para que disfrutes tu lado más vegetal. Y hemos aprendido tanto que mejoramos lo bueno de la naturaleza para hacerlo delicioso. Vaya si se nota. Sojasun, expertos en mejorar lo bueno.